Dispierten ya mexicanos los que no han podido ver que andan derramando sangre por subir a otro al poder pobre nación mexicana que mala ha sido tu suerte tus hijos todavía quieren más en la desgracia verte mira a mi patria querida no más como va quedando que a sus hombres más valientes todos los van traicionando donde está el jefe zapata que su espada ya no brilla donde está el bravo del norte que era don Francisco Villa y a veces pienso que no acabará la gente muere la gente se va en las luces no hay libertad cierra los ojos y solo se ve uno de gente gritando el poder no te regalas la tierra es tu piel que con nosotros no van a poder y a veces pienso que no acabarán los días grises ya no hay igualdad el drama trato no los callará con puño en alto no se escucharán cierro los ojos y solo se ve el sufrimiento y la gente correr el mundo gira en torno de él y con la roya no van a poder siguen golpeando el pueblo siguen golpeándonos porque no es eterno quizá el mundo ya terminará y a veces pienso que no acabará con la violencia y la tonalidad la gente muere la gente se va en las luces no hay libertad cierra los ojos y solo se ve uno de gente gritando el poder no te regalas la tierra es tu piel y con nosotros no van a poder siguen golpeando al pueblo siguen golpeándonos porque no es eterno quizá el mundo ya terminará el sufrimiento ya no acabarán los días grises ya no hay igualdad el drama trato no los callará con puño en alto no se escucharán cierro los ojos y solo se ve el sufrimiento y la gente correr el mundo gira en torno de él y con la roya no van a poder el discurso avance de su vehículo por Ciudad de México atraplausos y evitores asistos seguido por las cámaras en todos momentos el local hoy el margen de la Alameda de la capital americana son un hermidero de gente que acudieron mata para celebrar la victoria el hombre que promete cambiar el país y acabar con la corrupción con él la izquierda llega al poder lo que supone una auténtica revolución y con la roya no van a poder 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 mira nomás que suerte tienes para que te quieran las viejas ah si para eso oye Matilde pero no todo lo que relumbres oro soy muy desafortunado con ellas no me digas es la verdad a mi ninguna mujer me toma en serio porque dicen que ando con él y yo tengo que andar con muchas porque ninguna me toma en serio y si tú me dices que te vas que ya no quieres verme más no te creo no te creo que tu mirada se apagará cada vez que tú me ves pasar no te creo no te creo no te creo que la noche me acabará que las luces se apagarán no te creo no te creo no te creo no te creo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!